Comparte una transformación en la aventura de la esperanza en esta Navidad. Una reflexión para cada día del Adviento. Día vigésimo o veinte de nuestra reflexión en Adviento. En este día veinte del Adviento, en donde estamos muy cercanos a nuestro objetivo, encontrarnos con Cristo, debemos de meditar en la importancia de la conversión fundados en una vida llena de obras buenas. Para realizar estas obras buenas, necesitamos desde luego de las virtudes. Ya que es la gracia la que recibimos a través de los sacramentos, la que produce en nosotros una vida interior rica y abundante, que se refleja en una vida llena de buenas obras. Pues la gracia siempre nos impulsa a la acción, puesto que hemos recibido un espíritu vivo y dinámico. Estas acciones están movidas por la gracia de Dios. Tienen que ser obras buenas. No cualesquiera obra son obras buenas, sino son aquellas que, a fuerza de repetir las cara a Dios, a fuerza de buscar en ellas el sentido sobrenatural, se convierten en hábitos buenos y, por lo tanto, en costumbres en el obrar cara a Dios, que responden a un bien superior, a ese ser infinito que es Dios, y las llamamos virtudes. Podríamos decir, entonces, que la gracia puesta en acción o en obra se convierte en virtud. Pero, por eso, a medida que vamos practicando las virtudes y haciendo buenas obras, vamos también creciendo espiritualmente en la vida de la gracia y en las obras, conforme a la voluntad de Dios. El origen de todos los males del hombre es el pecado. El pecado es una acción libre y voluntaria en contra de la voluntad de Dios. En cambio, la virtud es una acción libre y voluntaria, un hábito bueno que es conforme a su voluntad. En el caso del pecado, de ocurrir con frecuencia, estas acciones contrarias a la voluntad de Dios se nos convierten en vicios, en pecados capitales, y tornan nuestra alma llena de dificultades, sin facultades, sin visión, sin luz, cegándola por completo y haciendo del hombre esclavo de estas pasiones. Para sacar estas pasiones o vicios del alma, hay que hacernos gran violencia, hacer una buena confesión, desde luego con gran arrepentimiento, para buscar la gracia de Dios, y con gran voluntad y determinación de nuestra parte, responder ante cualquier situación que se nos presente y que sabemos que nos aleja de Dios, con acciones conforme a su voluntad, con acciones virtuosas, con buenas obras que nos permitan destruir esa memoria del pecado que tenemos en nuestra ser. La virtud y los vicios o pecados son tan opuestos que no pueden cohabitar o convivir juntos en el alma. Una virtud lleva a las demás, un pecado nos lleva a los demás. Así estarán en continua lucha hasta que acabemos de sacar todos los vicios y en esa batalla campal que tengamos en nuestra alma, desde luego que triunfen las virtudes. Estas virtudes que nos llevan a Dios y estas virtudes que nos hacen santos cuando son vividas de manera extraordinaria. De esta forma, en esta batalla espiritual, si vencemos, pues desde luego saldremos como vencedores mucho más fuertes. Naturalmente queremos que triunfen las virtudes en nosotros para que así saquemos de nuestra alma los vicios y pasiones. Pero para ello hay que fortalecer nuestra alma para vivir las virtudes. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues a fuerza de practicarlas continuamente. La Virgen Santísima es una escuela de virtudes, tanto en sus mensajes como en toda su vida. Ella nos habla constantemente de que vivamos en sus virtudes, que estas virtudes nos llevan a la santidad, que nos llevan al crecimiento espiritual, venciendo nuestro egoísmo y nuestro materialismo, nuestra indiferencia. Ella, la llena de gracia, libre de todo pecado, vivió las virtudes a la perfección, en plenitud, y nos invita a vivirlas de ese mismo modo. Sabemos que hay siete pecados que son la raíz de todos los demás pecados capitales. También les llamamos diademas del demonio. ¿Cómo se vencen? Pues con la gracia de Dios, con nuestro esfuerzo y viviendo desde luego a las virtudes, que son contrarias a esos pecados. La Virgen en su obrar vivió de manera radicalmente contraria y opuesta a esas diademas o pecados capitales, los aplastó y con su divino pie y con su ser y terminó con ellos. Combatió la soberbia con la humildad, la avaricia con la generosidad, la lujuria con la castidad, la ira con la paciencia, la gula con la templanza, la envidia con la caridad y la pereza con la diligencia. María Santísima insiste continuamente en que vivamos esas virtudes, en sus mensajes dados a lo largo del mundo, ya que la práctica de las virtudes se traduce en un aumento de una vida de gracia y de santidad y de crecimiento espiritual. Poco a poco tendremos que ir sacando estas faltas y perfeccionando nuestro ser, creciendo espiritualmente tanto en el obrar como en el confiar en Dios. De esta forma fortaleceremos nuestra virtud. La oración de la que ya hablamos será muy importante para que podamos vivir esa vida de virtud. La vida sacramental, la práctica continua del sacramento de la confesión y de la eucaristía también nos ayudarán a ser más virtuosos y pequeñas mortificaciones ofrecidas con esta intención también. Son siete las virtudes principales contra los pecados capitales. La humildad contra la soberbia. La humildad es el saber que ante Dios y ante los demás somos nada sobre todo frente a Dios. Saber nuestro lugar como seres creados por Dios, reconocer nuestras faltas, pedir perdón, perdonar, todo ello nos hace más humildes, ubicarnos en el lugar que Dios nos ha puesto, en el tiempo en que nos ha puesto y donde nos ha puesto, sabiendo que si no tenemos lo que el otro tiene es porque Dios así lo ha querido. Si no somos más de lo que somos es porque así Dios lo ha querido. Y si queremos salir adelante, tenemos que reconocer nuestro pecado. Tenemos que reconocer nuestras faltas y con ese reconocimiento transformar nuestra vida. A un corazón contrito tú no lo desprecias. Eso nos dice la misma escritura. Todo lo contrario es la soberbia, el engrandecimiento del yo y de nuestro ser frente a Dios y a los demás. No hay nadie más importante que yo, nadie más inteligente que yo y nadie más bello que yo. Soy el centro de todas las cosas. ¿A quién se le ocurre pensar que no lo soy? Mi juicio es el que vale, mi conocimiento es el que vale, mi persona es la que vale. Eso es lo que destruye al ser humano, esa soberbia que lo hace creer que no necesita de Dios, que su Dios es la tecnología. Podemos tener pequeños ejemplos de humildad. Por ejemplo, no justificarnos, pedir perdón, perdonar, no defenderme cuando me acusen de algo injustamente. Bueno, no estamos hablando de estar acusada de un delito, ¿verdad? Ahí sí tendríamos que defendernos porque de lo contrario iremos a parar a la cárcel. No dar excusas ni pretextos. Dejar que los demás hablen primero. Escuchar es un acto de humildad. ser agradecidos con los demás y agradecidos con Dios. Ser obedientes a nuestros padres, a nuestros jefes, a nuestros superiores. Esto es humildad. La generosidad contra la avaricia. Por esta virtud renunciamos a nosotros mismos para donarnos a los demás. Ser generosos no es darle a los que nos caen bien, a los que son muy guapos o simpáticos, sino aquellos incluso que no nos quieren. Dar lo que nos hace falta, no lo que nos sobra. Y la avaricia es aquello que nos lleva a atesorar y acumular aquellos bienes materiales o espirituales o intelectuales sin donar nada a los demás, solo pensando en nosotros. Ser generosos es dar de nuestro tiempo. A quien nos necesite es dar nuestro consejo, es tomarnos el tiempo de escuchar, es dar lo que nos hace falta o lo que nos cuesta, es estar con la persona que nos necesita en el momento que nos necesita, es prestar sin esperar que nos paguen o dar sin esperar recompensa. En cambio, la avaricia es atesorar bienes, trabajar por trabajar y ganar más dinero y más dinero y más dinero y comprar y comprar y comprar de manera insaciable. La castidad contra la lujuria por la castidad nosotros sabemos el correcto uso de nuestras facultades generativas y dominamos nuestras pasiones carnales viviendo un estado de limpieza interior y exterior que nos lleva a ser limpios de corazón, limpios y rectos de intención y modestos en nuestro exterior, en nuestras palabras, en nuestras obras, en nuestro vestir y caminar. Contra esta virtud excelsa que muchos desprecian y sobre todo en este tiempo está la lujuria por el cual desatamos nuestras pasiones, desatamos nuestros deseos y apetitos sexuales y tenemos el corazón lleno de falsedad y de falta de limpieza para engañar y mentir. Diciendo malas palabras y mentiras testimoniamos lo que no hemos visto, oído o hecho. Para vivir la castidad, por ejemplo, podremos no ver programas de televisión que no nos competan, que salgan escenas feas, no usar malas palabras, no decir cosas de doble sentido, no decir groserías que cuesta mucho, eso cuesta muchísimo, vestir modestamente, recatadamente, no enseñando todas las piernas y todo lo que podamos, sino vestir recatadamente, con modestia, con elegancia. La paciencia contra la ira, por ejemplo, en esta virtud nosotros soportamos sin tristeza ni abatimiento los males que caen sobre nosotros, soportar la enfermedad, soportar la contrariedad, con resignación, con paz, soportar los malos modos de otros, aguantar que no podamos hacer algo, porque también es paciencia con nosotros y con nosotros mismos, atender o escuchar a los demás cuando queremos que solamente nos escuchen, hacer las cosas bien hechas es paciencia, esperar a que lleguen los momentos en los que Dios nos cumplirá sus promesas, pues todo esto es paciencia contra la ira que es la esa desesperación continua, ese deseo de lograr lo que queremos y como queremos, ese enojo que tenemos porque no hicimos lo que quisimos, la templanza contra la gula, por la templanza nosotros tenemos el correcto sentido y medida de todas nuestras necesidades materiales y espirituales, por tanto somos medidos al comer, al caminar, al hablar, al vestir, hasta al rezar, tenemos esa medida perfecta de todas nuestras necesidades materiales y espirituales, sabemos cómo debemos hacerlo, cuándo debemos hacerlo y hasta dónde debemos hacerlo, la gula por el contrario es ese exceso de todas nuestras necesidades de comer, de dormir, de vestir, de comprar, de tener y de ser lo que no debemos ser, por ello la gula es un pecado muy muy socorrido en este tiempo y si nosotros incurrimos en ese pecado incurrimos en otros, ahora lo veremos después de la pausa, así que para templarnos debemos por ejemplo comprar solamente lo que nos es necesario, no tomar tanto alcohol, no fumar, no comer todo lo que nos gusta sino un poco más de lo que no nos gusta, dormir lo necesario, y todo esto nos servirá para ser templados, hablar lo necesario, reír lo necesario, disfrutar lo necesario, qué difícil es ser medido, la caridad contra la envidia, por la caridad amamos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos y aún más, más que a nosotros mismos con el mandamiento nuevo que Cristo nos dio, que amemos o nos amemos los unos a los otros como Él nos amó, caridad con los que nos caen bien y con los que son guapos y simpáticos para eso no hace falta la caridad, Jesucristo nos pide que amemos a nuestros enemigos, que recemos por ellos, que ofrezcamos sacrificios por aquellos que nos han fallado o nos han maltratado, que no desiemos los bienes ajenos, ni la mujer ajena, ni el hombre ajeno, ni las cosas ajenas, ni los bienes espirituales de otros, que nos acerquemos a aquellos que están sufriendo, que los consolemos, que demos limosna, que acerquemos a aquellos que están lejos de la iglesia, a la iglesia y a los sacramentos, que corrijamos al que hierra, en cambio por la envidia deseamos los bienes que otros tienen, materiales o espirituales, queremos lo que no tenemos y nos hace daño lo que los otros tienen, por eso debemos en esta, sobre todo en México, evitar, evitar la envidia, porque si ese tiene más, porque tiene más, si ese es más guapo, porque es más guapo, si ese tiene más dinero, porque más, y todos contra él y esto es un pecado muy grande, el de la envidia, porque destruye, destruye la vida espiritual y finalmente, la diligencia contra la pereza, ese hacer con prontitud obras buenas, cara a Dios cumpliendo las virtudes, llevar el mensaje de Dios a las almas, hablarles de Dios, ir a visitar a un enfermo, arreglar nuestras cosas, que a veces tenemos todas patas para arriba, dedicar el tiempo que tenemos que dedicar a lo que tenemos que dedicar, eso también es un acto de diligencia, buscar trabajo para encontrarlo, porque hay gente que lo busca, pero no lo quiere encontrar, disponerse a arreglar las cosas del alma y materiales que son necesarias para vivir una vida de virtud, salir a ayudar a los demás y evangelizarlos contra la pereza que es esa miseria en el obrar y que todo lo destruye en esa miseria e ignorancia. La pereza es el primer mal de los pecados, muchos vicios vienen por la pereza. Meditemos si en esta Navidad estamos listos para iniciar las virtudes, propongámonos en esta Navidad la realización de actos virtuosos, verdaderamente virtuosos, que nos lleven al crecimiento espiritual y que nos permitan ir desterrando de nuestro ser ese yo, ese egoísmo tan fuerte que tenemos en nuestro ser para convertirnos en otros cristos. El Adviento es un tiempo de esperanza. Santa María debe ser nuestra esperanza, es esa maestra de la esperanza que nos ayuda a recibir a Cristo como ella lo recibió. Muchas veces estamos desanimados, tristes, pues no es el tiempo para estar desanimado y triste, sino este desánimo y esta tristeza no vienen de Dios y probablemente vienen de nuestra propia falta de fe y nuestra propia falta de confianza en Dios. El espíritu del Adviento consiste en vivir cerca de la Virgen en este tiempo. Ella lleva en su seno a Jesús. La vida nuestra es también un Adviento un poco más largo, una espera de ese momento definitivo en donde nos encontraremos con Jesucristo a la hora de la muerte por el que hemos sido creados. El cristiano sabe que este Adviento ha de vivirlo junto a la Virgen. Todos los días de su vida si quiere acertar con seguridad en el único y verdadero e importante sentido de su existencia, encontrar a Cristo en su vida y encontrarlo para toda la eternidad. Para preparar la Navidad ya tan cercana, nada mejor que acompañar en estos días a la Virgen, tratándola con más amor, con más confianza, rezando el Santo Rosario, meditando el Santo Rosario. Nuestra Señora fomenta en el alma la alegría porque con su trato nos lleva a Cristo. Ella es la maestra de la esperanza. María proclama que la llamarán bienaventurada a todas las generaciones. Este es un cántico de alegría, humanamente hablando en qué motivo se apoyaba esa esperanza. ¿Quién era ella para los hombres y mujeres entonces? Las grandes heroínas del Viejo Testamento, Judita, Esther, Débora, consiguieron ya en la tierra una gloria humana. ¿Cómo contrasta la esperanza de Nuestra Señora con la esperanza de las demás? De las demás mujeres de su tiempo. ¿Y cómo contrasta la esperanza de la Virgen con nuestra impaciencia y desesperanza? Con frecuencia reclamamos a Dios que nos pague enseguida el poco bien que hemos efectuado. Rápido, que sea rápido. Apenas aflora la primera dificultad y así nos quejamos con Dios, nos quejamos de los dolores, de los fracasos o de las pruebas. Somos incapaces de sostener el esfuerzo para mantener viva esa esperanza. No cae en desaliento quien padece dificultades y dolor, sino el que no aspira a la santidad y a la vida eterna y el que se desespera de alcanzarlas. La primera postura viene determinada por la incredulidad, por el aburguesamiento, por la tibieza, por el excesivo apegamiento a los bienes de la tierra y a las personas como los únicos verdaderos. El desaliento, si no se le pone remedio, nos paraliza, nos quita las fuerzas de hacer el bien y de superar las dificultades. En ocasiones, el desánimo en la propia santidad está determinado por la debilidad del querer, por miedo al esfuerzo que comporta esa lucha ascética y ese esfuerzo y esa diligencia que nos significa tener que renunciar a pegamientos, a desórdenes de los sentidos. Tampoco los aparentes fracasos de nuestra lucha interior o de nuestro afán apostólico pueden desalentarnos. Quien hace las cosas por amor a Dios y para su gloria no fracasa nunca. Aprende. Es un motivo de crecimiento todo cuanto le sucede. Nada ocurre a los hijos de Dios que no se ha visto por el mismo Dios, que no se ha previsto por el mismo Dios en su providencia perfecta. En ese sentido, convéncete de esta verdad. El éxito tuyo ahora y en esto era fracasar. Da gracias a Dios y comienza de nuevo. No has fracasado. Has adquirido más experiencia. Adelante. Aprende. Sigue adelante. Dentro de pocos días veremos a Jesús en el pesebre, en Belén. Lo que prueba que Jesús tiene esa misericordia con nosotros, ese amor por el que nos salvó. Podemos decir entonces en esta noche buena todo, todo es para mí. Jesús ha querido nacer y morir por mí. Estoy frente a Él. No hay nada más que Él. En la inmensidad, en la inmensidad de la noche y de la oscuridad de mi vida, ahí está Jesús. Ahí está este niño que vino a salvarme amándome. Y si Dios se hace hombre y me ama, ¿cómo no buscarlo? ¿Cómo perder la esperanza de encontrarle a Él que me busca a mí, que no soy nadie? Alejémonos de todo posible desaliento, de toda desesperanza, a pesar de las dificultades exteriores y de los fracasos. Busquemos en esa miseria nuestra la grandeza del niño Dios. Y de manera profunda, con gran alegría, esta Navidad, sintamos el gozo de acercarnos, de acercarnos verdaderamente a Jesús, con la confianza de que ahí está Él, con la confianza de que nada habrá de pasarnos, aunque sea una prueba muy grande. De esta forma, ya sabemos que saldremos victoriosos y que la mujer María saldrá victoriosa con nosotros del mal. El profeta Oseas anuncia que Israel se convertirá y florecerá en el amor antiguo. Isaías, en medio de las decepciones del reinado de Ezequiel, anuncia la venida del Mesías. Miqueas, por ejemplo, señala a Belén de Judá como el lugar del nacimiento del Mesías, a pesar de ser un lugar sin importancia y muy pequeño. Faltan pocos días para que veamos en Belén a Jesús, aquel a quien anunciaron los profetas. La Virgen cuidó de una manera extraordinaria de ese pequeño en su vientre. Juan lo proclamó ya próximo y lo señaló después entre los hombres. El mismo Señor nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio del nacimiento para encontrarnos así cuando llegue velando en oración y cantando su alabanza. Jesucristo proclama desde el pesebre de Belén hasta el momento de su ascensión a los cielos un mensaje de esperanza. Jesús mismo es nuestra única esperanza. Él es garantía plena para alcanzar los bienes prometidos. Miremos la gruta de Belén en vigilante espera. Comprendamos que sólo Jesús es en quien debemos confiar. Confiemos en Él. Confiemos en Dios Padre y Dios Espíritu Santo. El Señor nos señala que el objeto principal de la esperanza cristiana no son los bienes de esta vida. No son la polilla y la herrumbre que corroen los ladrones y que la roban. Sino los tesoros de la herencia están en primer lugar en la felicidad suprema de la posesión eterna de Dios. En buscar el cielo. En buscar los bienes del reino de Dios. Esperemos confiadamente que un día nos conceda a Dios esa eterna bienaventuranza. Por ahora pidamos perdón por nuestros pecados y pidamosle su gracia. Con un corazón contrito acerquémonos al pesebre pero con una esperanza renovada que se extiende con todos los medios necesarios para triunfar para saber que Dios está ahí y que por más que mis circunstancias sean penosas o dolorosas Él está ahí y que ningún bien terrenal puede asemejarse a esa esperanza de recibir al niño Dios en nuestra vida. Vamos a luchar en estos días vamos a poner nuevas fuerzas vamos a renovarnos vamos a triunfar sobre el desánimo buscar esa esperanza que nos lleva al abandono santo de Dios a poner todos los medios a nuestro alcance para que tanto la lucha es ética como en nuestras acciones constantes en un apostolado o paciente y en la adversidad podamos tener una visión más sobrenatural de la vida y de los acontecimientos. Así la experiencia del cristiano debe ser esa experiencia de gran amor de amor de toda una vida de toda una vida de ejemplo de toda una vida de virtud de toda una vida de entrega. No hay ninguna voz nueva no hay ningún atractivo nuevo que pueda ser merma en nuestra alma si vemos la gruta de Belén y ahí al niño ahí podremos humillar nuestro orgullo ensanchar nuestra caridad y aumentar nuestro sentimiento de reverencia con la visión de una pureza deslumbradora. De esa forma animados y de esa forma llenos de aliento podremos encontrarnos con el pequeño con el pequeño Jesús que aún cuando pequeño no menos Dios. Pedir que Dios nos escuche frente al pesebre hacerle ver que hemos estado lejos pero queremos queremos la victoria con Él. Nuestra esperanza en Dios debe ser más grande cuanto menores sean los medios de que disponemos y mayores las dificultades. Así Jesús nos muestra cómo en el Evangelio estaban esperándole aquellos enfermos. En medio de aquella multitud sobresale una persona que el evangelista destaca diciendo que era un jefe de la sinagoga pide a Jesús la curación de su hija se postró a sus pies no tiene reparo alguno en dar esta muestra pública de humildad. Inmediatamente a una indicación del Señor todos se ponen en movimiento en dirección a la casa de Jairo. La niña de 12 años hija única se estaba muriendo. Debe de estar ya agonizando precisamente entonces cuando han recorrido una parte del camino y al amparo de la multitud una mujer que padece una enfermedad que la hace impura según la ley se acerca y le toca el extremo de su manto la horra de su manto es también una mujer llena de una profunda humildad. Jairo había mostrado su esperanza y su humildad postrándose delante de todos ante Jesús. Esta mujer pretende pasar inadvertida no quería que el maestro se diese cuenta sin embargo al tocarlo con esa fe fue suficiente para que Cristo se diera cuenta. ambos milagros el de la hija de Jairo y el de la mujer con el flujo de sangre se realizan a cabalidad se realizan más allá de lo esperado. La mujer en la que habían fracasado miles de médicos muchos médicos será curada para siempre de un golpe. La hija de Jairo vivirá plena de salud a pesar de que ya la comitiva ha llegado y ha dicho que ha muerto. Durante el suceso con la hemorroiza ¿qué ocurre con Jairo? Parece que ha pasado a segundo plano y no es fácil imaginarlo un tanto impaciente pues su hija se le moría cuando la dejó para buscar al maestro. Sin embargo él sigue seguro de que el maestro le haría el milagro. Por el contrario Cristo no aparenta tener prisa incluso parece no darle importancia a lo que está ocurriendo en casa de Jairo. Cuando Jesús llega la niña ya había muerto ya no hay posibilidad de salvarla pero Jesús no está tarde aunque lo parezca y precisamente ahora cuando humanamente no queda nada por hacer y él ha previsto que así parezca cuando todo invita al desaliento al desánimo a la desesperanza a la tristeza Jesús muestra que no ha llegado tarde solo se precisa una fe mayor Jesús ha esperado que se hiciese demasiado tarde para enseñarnos que la esperanza sobrenatural también se apoya como cimiento en las ruinas del esperar humano y que solo es necesaria una confianza sin límites en Dios que todo lo puede en todo momento. Cuando parece que Jesús no viene al encuentro de nuestra necesidad cuando parece que no nos escuchó que Dios nos ha abandonado que todo está terminado y que no hay esperanza Él nos concede una gracia mucho mayor nos recuerda a tantos momentos junto al Sagrario en que nos ha parecido oír las palabras muy semejantes a estas no temas ten fe esperar en Jesús y confiar en Él es dejarle hacer tener más confianza cuanto menores sean las posibilidades de resolver ese problema o esa necesidad que tenemos o cuanto más lejana se vean la realización de nuestra esperanza esperemos contra toda esperanza así han hecho todos los santos así ha hecho Abraham así ha hecho Moisés así ha hecho Jacob así ha hecho Elías así ha hecho la Virgen la devoción a la Virgen es una garantía para alcanzar los medios necesarios y la felicidad eterna a la que hemos sido destinados María es verdaderamente el puerto de los que naufragan consuelo del mundo rescate de los cautivos alegría de los enfermos auxilio de los cristianos pidámosle a ella que sepamos esperar contra toda esperanza como ella lo supo hacer en estos días que preceden a la Navidad siempre llenos de fe en su Hijo Jesucristo en el Mesías anunciado por los profetas María precede con su luz al peregrinante pueblo de Dios como signo como signo de esperanza cierta y de consuelo hasta que llegue el día del Señor María preside con su luz nuestra vida y como signo de esperanza que no es demasiado tarde y que si seguimos orando y esperando en Jesucristo Jesucristo jamás nos defraudará y Él a pesar de que parezca que que no llegó sepamos confiadamente que ahí estará no solamente para llegar sino para hacernos el milagro que necesitamos en esta Navidad comparte una transformación en la aventura de la esperanza en esta Navidad una reflexión para cada día del Adviento a donde no Miser como signo a la ANCY con ustedes a que ¿ 투 tej porque Gracias.